Dios te bendiga, mi nombre es Martín López de la Iglesia Centro Cristiano Betel y me gustaría compartir contigo un poquito acerca de nuestro ministerio. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Alábale en su santuario, por la majestad de su firmamento. Alábale por sus proezas y por todas sus grandezas. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Alábale con salterio y alarma, con bandero y danza, alaba. Alábale con cuerdas y flautas, y con gritos de cubino, alábale. Todo lo que respira, alabe al Señor de la tierra y el mar. Todo lo que se mueve, alabe al Creador de todo lo que hay. Ahora es tiempo de que las percusiones declaren su alabanza a Dios. Vamos a decirlo así. Esos instrumentos de viento, declaren gloria al Señor de la tierra y el mar. Díganlo así. Ahora vamos a escuchar a esas cuerdas, declarar el poderío de nuestro Dios. Ok, esa batería, con símbolo resonante, declaremos su poder. Si no tienes donde congregarte y estás buscando una iglesia, te invitamos a ser parte de nuestro Ministerio Centro Cristiano Betel y asistir a uno de nuestros servicios. Tenemos servicios todos los miércoles a las 7 de la noche, que es nuestro servicio de media semana. Los viernes a las 7 de la tarde, tienen servicio nuestras mujeres con el Ministerio Corazón de Mujer. Y el viernes a las 8 de la noche, tienen servicio nuestros jóvenes Raw Youth. También el sábado a las 7 de la tarde, tienen servicio nuestros varones hombres de guerra. Y finalmente, cada domingo, tenemos servicio a las 10 y media de la mañana y a las 6 y media de la tarde, para toda la congregación. Para más información acerca de nuestros servicios o para cualquier pregunta, te invitamos a visitar nuestra página de Facebook o también puedes visitar nuestra página en línea que es www.entrobetel.com Esperamos verte pronto. Dios te bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!